El morcón ibérico chaparral de Monesterio se elabora con magros y grasas procedentes de cerdos ibéricos criados en libertad, alimentados con los recursos que proporciona el campo y un aporte de piensos de cereales. Su peso varía de unas piezas a otras, por lo que se oferta el vacío en piezas o porciones de entre 1 y 1,5 kg de peso total.